Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Oh, ya te olvidé, tú estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo y lo malo, lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte desamé Yo luché contra el amor que te tenía a sufrir Y ahora ya te olvidé Yo en Santos Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a vagar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo y lo malo, lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Tú me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte desamé Yo luché contra el amor que te tenía a sufrir Y ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo y lo malo, lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Tú me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a rogarte y a pedirte desamé Yo luché contra el amor que te tenía a sufrir Y ahora ya te olvidé Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina